Hola vida, ¿cómo estás? ¿Por dónde empezar? Hoy me paro ante el final En medio de algún lugar No es que quiera confesar Solo intento desahogar Las cosas que hace tiempo Buscaba tanto allá Hoy me tienen prisionero No puedo parar Variedad en el camino Nada nuevo me va a dar Ay, morena Con el tiempo Eso no fue amor real Y ahora en el viento Suspiro por dentro Una aurora boreal Vella lejos y tan fría Que no me deja respirar Ya no hay alma en mi alma No puedo parar Variedad en el camino Nada nuevo me va a dar Ay, morena, hoy admito Que no quiero continuar Sin ti debo continuar Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah Variedad en el camino Variedad en el camino Variedad en el camino Con el tiempo Nada nuevo me va a dar Ay, morena, hoy admito Que no quiero continuar Oh, yeah Con el tiempo Soy la luz Con el tiempo Trae a lei izations Llegad en el camino Olé vap carrier Lo Pour